hola que tal soy xavi y esto es fase 100 y estamos en el nivel 8 de wolfstein 3d yo creo que queda poco para acabar el episodio 1 si tiene 9 o 10 niveles así que vamos allá no bien aquí también detrás vale empezamos por la izquierda ahora mismo y un poco de munición siempre va bien por aquí a ver perros más munición ok que nos hace la 3d 14 tía nos llega a soltar una ráfaga ahí nos deja para arrastre ah vamos a contar la llave un secretillo Ya no ha habido, pues no podemos tener más, más de 9, la acabamos de verificar, es el máximo. Uy, pero la verdad es que no estamos empleando ninguna. Bueno, a este tío le han dicho, tú quédate aquí y cuenta los huesos. Vale, nos lo vamos bordando, nos vamos encontrando más secretos de lo que encontramos habitualmente. Jaulas con esqueletos. Mira otro tío, de puta madre, aunque vamos a full ahora, ¿sabes?, en verdad. Vale, yo creo que ya podemos volver, ¿no?, pero tenemos todo checado. Aquí había una puerta al fondo que en esa no hemos ido. Vale. Ok, hay un símbolo nazi ahí, unas banderuelas con el águila y una puerta sin nada. Empezamos por esta. Vamos a las banderuelas. Vale, estamos rodeando esta zona y así despejamos el pasillo, ¿sabéis? Me has venido por aquí. Vamos a... A ver. Ok, parecen calabozos. Entra, coño. Vale, vale, que si había gente en el pasillo estamos jodidos. Vale. Vale. Zona del comedor. Comedor nazi. Más dormitorios. Más dormitorios. Más dormitorios. Vamos a ver si hay algún segredillo, ¿no?, por ahí escondido. Pues parece ser que no. Vale, solo que está muerta. Y con ella salimos de la zona esta. Así que por aquí no habrá nada. Como no haya nada por las paredes exteriores en plan secreto, pues no lo sé. No lo parece. Vaya. Vale, pues ya está. Nada más. Volvemos por la puerta de las banderuelas y vamos a la de los símbolos nazis que estaban aquí. Si no, si no. Aunque ya tenemos la llave, así que cuando encontremos la salida, poco más que largamos. Oh! OK. Cero en la salida aquí Vamos a hacer una pequeña incursión Por si nos habíamos dejado algo Al principio del nivel Pero Pero después Saber volver rápido Aquí no era Y aquí tampoco Por aquí Era aquí Pues no, no había nada Porque Aquí ya hemos dicho Esto lo hemos hecho rápido Sí, sí, era por ahí Pues volvemos A ver si nos orientamos Aquí Creo que sí Esta puerta Vale Y aquí Y aquí Nivel 8 ha completado Nos vemos en el siguiente nivel Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.